...señaló, esta es una elección legislativa, aquí se eligen concejales, vamos a proponer seguramente en todos estos temas que hemos tocado, pero en definitiva lo que tiene que ver con la obra pública, son falencias que tiene la administración actual aquí en General Rodríguez. Vivo en un barrio como la mayoría de los que aquí están, y el estado calamitoso que se encuentra en los accesos a los barrios, nadie lo puede negar, todos los que aquí están seguramente tienen el conocimiento de ellos. Y eso es pura y exclusiva responsabilidad del Departamento Ejecutivo. A través del área de obras públicas es donde deben realizar estas tareas de mantenimiento, y tenemos una Ruta 24 en un estado deplorable, que si bien es cierto, tiene que ver con la provincia, también es cierto que no se advierten aquí gestiones tendientes a solucionar este tema, y las soluciones no vienen más allá de un parche ocasional, algún bacheo ocasional. Es un problema serio, todos aquellos ciudadanos rodriguenses que tienen que trasladarse hasta el Instituto Baldomero Sommer, lo pueden corroborar fehacientemente. El tema de la iluminación es algo que le corresponde al Departamento Ejecutivo. El tema de la canalización de los cursos de aguas también, aquí hablaron de que con cuatro gotas se inunda el centro de Rodríguez, lo hemos visto muchas veces, y esto es por falta de obra pública municipal, porque aquí, algunos quizás conozcan esto, muchos quizás no, hay un canal de desagüe que está en estado obsoleto, está colapsado, que nace aquí donde la estación de servicio, eso que ustedes conocen, paralelo a la vía y se convierte en cielo abierto frente a lo que era la multigás. Para los que conocen ese tramo, General Rodríguez, saben de qué le estoy hablando. Ese desagüe funcionó perfectamente durante muchos años, pero es un diámetro de un metro cuarenta y tiene más de un metro de sedimentos, barro, basura, varia, etc. O sea que comienza a funcionar cuando el agua llega a ese nivel. Antes no, mientras tanto se inunda todo el pueblo. Eso es algo de fácil solución, requiere una mínima inversión, y caso contrario, un canal paralelo en el mismo terreno que pertenece al ferrocarril donde se construyó oportunamente. Y les aseguro a ustedes que evacúa cualquier agua de lluvia que pueda caer por más que lluevan 100 milímetros en una hora. Esto tiene que ver pura y exclusivamente con la obra pública municipal, con la prestación de servicio, nada más ni nada menos, que es lo que tiene que venir en respuesta a lo que el ciudadano paga, que se denominaba DASA de ABL, bueno, no se le cambia el título, pero tiene que ver con eso. En definitiva, las falencias que advierten todos los vecinos tienen que ver con la poca predisposición y la falta de inversión en estos servicios por parte del municipio. Los concejales hemos señalado muchas veces estas cuestiones. De hecho, Carlos de María, que fue concejal, le ha presentado y hemos presentado y aprobamos juntos proyectos de comunicación trasladándole la inquietud de los vecinos de determinados barrios con temas puntuales al departamento ejecutivo y lamentablemente estos proyectos duermen, los frizan hasta que la gente se olvida y después quedan en la nada. Esto lo hemos visto muchas veces y lamentablemente cuando la mayoría de los concejales pertenecen al oficialismo, yo les aseguro que he estado del lado del oficialismo y he estado del lado de la oposición. Dos veces he separado mi banca del oficialismo y en ambas era presidente del bloque oficialista, por no estar de acuerdo con esta falta de respuesta de un montón de temas planteados por los vecinos. Por lo tanto, insisto, la obra pública municipal, la prestación de servicios a través del área de obras públicas, absolutamente deficiente a la vista de todos los vecinos. Esto es innegable. Bueno, los candidatos del Frente Progresista, sobre el tema de obras públicas. Sí, lo primero que yo quiero aclarar y que es muy interesante que todos tengamos en cuenta es que quiero compartir 100% la idea de Darío Kubar respecto a la necesidad de un plan regulador, de una zonificación definitiva. Lo que lamento sí profundamente es que Darío Kubar integra la lista que encabeza el actual presidente del Consejo Deliberante, Gonzalo Graña, que tiene mayoría absoluta... Perdón, no la encabeza, tiene razón. Gracias, Carmen. La encabeza el secretario legal de la municipalidad. La segunda, Gonzalo Graña, que es el actual presidente del Consejo Deliberante. Quiero decir, el Frente para la Victoria, que integra Darío Kubar, tiene las manos suficientes hace muchos años para hacer un plan regulador y no lo hace. Nos teníamos que preguntar por qué. Por lo mismo, lamento no coincidir con Carmelo respecto del estacionamiento subterráneo, que bien dijo Carlos de María, sería un estacionamiento submarino casi, si hiciéramos en General Rodríguez un estacionamiento subterráneo. En General Rodríguez se presupuestaron 410.000 pesos para desagües, se transfirieron 270.000, se sacaron de la partida presupuestaria porque el intendente pensó que no hacía falta, porque Rodríguez no se inunda demasiado. Y de los 140.000 pesos restantes de la partida presupuestaria, ejecutó en obras de desagües solamente 58.000. Así que creo que lo del estacionamiento subterráneo sería un estacionamiento submarino. También lamento, a la hora de hablar de planificación, que cuando Carmelo Maslosky integró en el 2005 el Frente para la Victoria, junto con Gonzalo Graña, que hoy está en la lista de Darío Cubán, y junto con Diego Girardi, que es secretario de Gobierno de la Municipalidad, no se hayan puesto de acuerdo para hacer esto. De la misma manera que lamento que todas las buenas intenciones de Carlos de María, Di María, no se hayan hecho efectivas cuando en el 2007 compartió lista con el intendente destituido, Marcelo Coronel, y con el actual intendente que era presidente del Consejo Deliberante, Juan Pablo Anguilerio. El que tiene dudas de estos datos está en los certificados de escrutinio del año 2005 y 2007, para que vean que a veces nos sentamos, algunos se sientan en algunas distintas mesas, pero después, a la hora de levantar las manos, los intereses son siempre los mismos. Con lo cual, creo que Rodríguez necesita una zonificación definitiva que deje de lado las arbitrariedades, que podamos saber a dónde se van a instalar zonas residenciales, a dónde zonas comerciales, a dónde zonas industriales. Creo que tenemos que discutir la erradicación de industrias de categoría 3, que son las más contaminantes. Creo que tenemos que discutir la erradicación en altura, porque tenemos un severo problema con los servicios. Los concejales de nuestras fuerzas políticas han presentado proyectos sobre la necesidad de que tanto las empresas de gas como la empresa de teléfono tengan oficinas de atención a los consumidores, a los usuarios locales, cosa que actualmente no es así. Y creemos en la necesidad del desarrollo y el fomento barrial. Acá sí comparto con Carmelo que el acceso a los barrios es imposible y que eso fomenta las situaciones de inseguridad que anteriormente comenté. Y creemos además necesario, respecto de los barrios, la regularización dominial. Rodríguez tiene muchos lotes con severos problemas de intrusiones y demás. Y estamos seguros que en la medida que logremos la regularización dominial vamos a lograr una mayor recaudación para el municipio, porque aquel que regularice va a poder empezar a pagar las tasas municipales un severo problema que tenemos en nuestro distrito. Así que gracias. Bueno, muy bien. Vamos a darle lugar ahora a los candidatos de Unidos para ver qué nos dicen del tema de las obras públicas. Con respecto al tema de obras públicas, me parece que hay dos patas. La primera, obviamente, al presupuesto que uno cuenta dentro del municipio como para poder llevar a cabo diferentes tipos de obras. Y la otra es qué prioridades tiene el gobierno municipal como para justamente llevar a cabo esas obras. Del presupuesto, bueno, hay que, como recién decía Francisco, hay que ver la manera de llevar ese 16% que tenemos de cobrabilidad, llevarlo a mayores porcentajes como para poder llevar mayores servicios a los barrios. General Rodríguez ha crecido exponencialmente, pero ha crecido a la Bartola. O sea, sin ningún tipo de planificación. Hay barrios totalmente nuevos en donde no llega ningún tipo de servicio. Y el Estado tiene que estar presente ahí para poder brindarle tanto cloacas como agua potable. Y con eso estamos previniendo un montón de enfermedades futuras para esas familias que se han asentado en diferentes barrios. Y es fundamental que empecemos todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas no gubernamentales, todos los vecinos de General Rodríguez tenemos que pensar qué General Rodríguez queremos para el futuro. Y empezar a planificar, y coincido plenamente que tenemos que tener un código de planamiento urbano definido, con zonificaciones especiales. Y quiero discutir con respecto a la zonificación y a la categoría 3 que nos quieren hacer instalar acá, porque estamos totalmente embargando el futuro de nuestros hijos con una contaminación latente a un kilómetro o un kilómetro y medio del casco urbano. En donde tranquilamente podremos, o podríamos, fomentar el tema del turismo o el tema de industrias totalmente verdes o no contaminantes. Y General Rodríguez tranquilamente los podemos llegar a hacer. O fomentar el tema de urbanizaciones. Pero no me quiero ir del tema de obras públicas. Si el presupuesto es poco y por ahí no podemos llegar a hacer diferentes obras, no pueden llegar a hacer diferentes obras el departamento ejecutivo, y cuando baja algún tema o algún presupuesto a nivel nacional, vemos que tampoco las prioridades del poder ejecutivo parece que van totalmente a contramano de lo que el vecino requiere. Los barrios están totalmente destruidos, calles anegadas, calles que no se pueden transitar cuando caen dos gotas de lluvia. Los pocos asfaltos que hicieron cuando llueve son piletas de natación. ¿Sí? Ascazubi, Vista Linda. Entonces me parece que el orden de prioridades lo tenemos que poner nosotros dentro del Consejo Deliberante. Cuando lleguen esos presupuestos, tanto de nación como de provincia, poner los ojos y los puntos sobre las sies y estar siempre del lado del vecino, donde hace falta un asfalto, donde hace falta redes de agua local, redes de agua potable como para todos los vecinos. ¿Sí? Entonces, me parece que al Poder Ejecutivo, a quienes hoy integra la gran mayoría del cuerpo deliberativo, se dicen ser peronistas, pero lo que menos hacen por ahí es peronismo. Entonces, hay que dejar de, quizás, cantar la marcha o hablar de peronismo y hacer un poquitito más de peronismo y tener un poquito más de sensibilidad social. ¿Sí? Bueno, le damos lugar ahora a los candidatos de izquierda. Bueno, en el caso de la planificación urbana, de las obras públicas, lo que hay que destacar es lo siguiente. Es la discusión del suelo urbano. De cómo se planifica el uso del suelo. Porque hay que tener en cuenta lo siguiente. General Rodríguez es uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires que ha tenido un crecimiento demográfico explosivo en los últimos 10 años. Casi un tercio de la población en un periodo, en una década. Por lo tanto, eso se expresa al que, al no haber las inversiones necesarias que acompañaran ese crecimiento, tenemos un verdadero colapso de los servicios. En el caso de la electricidad, como todos sabemos muy bien, con la situación, con la prestataria y concesionaria del servicio que es Edenor, con el problema del agua, todos los fines de semana la gente, están las quejas reiteradas de la falta de agua en los diversos barrios del distrito. El colapso de las cloacas. Apenas un tercio de la población del distrito cuenta con el servicio de cloacas. Por lo tanto, lo mismo ni hablar cuando caen dos gotas de agua y las inundaciones que esto fundamentalmente ocurre. Pero esto obviamente no ocurre por obra y gracia a la naturaleza, sino que esto tiene que ver fundamentalmente con una orientación social que justamente privilegia el uso del suelo urbano, que implica la anarquía en el caso de las construcciones desenfrenadas, en la impermeabilización de los suelos. Y evidentemente, en algunos casos, generan las inundaciones. Pero por otro lado, también se privilegia el uso del suelo en las construcciones de countrys, de clubes de campo, pero no se privilegia, por ejemplo, la construcción de viviendas sociales. Todavía hoy estamos esperando a que se termine la construcción de la totalidad de las viviendas del barrio Bicentenario. Entonces, acá es necesario que los trabajadores y vecinos contemplemos la discusión de la planificación del suelo organizado de manera independiente de los vecinos, profesionales, técnicos, trabajadores de la construcción también. En la función de declarar de utilidad pública la tierra ociosa del distrito. Y hay que determinar las necesidades en función de proceder y favorecer a las mayorías trabajadoras. Porque los que van consiguiendo laburo en las industrias y demás, en muchos casos, no pueden acceder a la vivienda. Y también hay que contemplar la planificación del suelo urbano en función de determinar los espacios verdes. Hay que contemplar también sobre la base de exigir un presupuesto, sobre la posibilidad de imponer un impuesto progresivo al gran capital concentrado al del distrito, que financie estas obras. En el caso del agua, en el caso de la extensión de las redes de gas natural. Porque el colapso que ocurre con el tema de la electricidad es porque muchos vecinos se ven obligados a apelar y a depender de la electricidad haciendo saltar por los aires el sistema. Por lo tanto, es necesario la extensión de las redes de gas en los barrios. Y fundamentalmente determinar los negociados que a lo largo de los años se dan justamente con el tema de la construcción de vivienda en beneficio de la patria contratista. Todas estas iniciativas van a ser propuestas con una banca del Frente de Izquierda en el Consejo Deliberante. Muy bien, vamos a ver a que es un candidato del Frente para la Victoria para que se explique buenas horas de este tema. Bueno, seguiremos, como iremos haciendo, exponiendo nuestras propuestas y en el tema de obras públicas, ¿no? Tenemos que diferenciar primero la parte de obras públicas que puede llegar a ejecutar el municipio con los recursos, con el presupuesto municipal. Y después la parte de obras públicas que se puede gestionar en los órganos nacionales o en los órganos provinciales. Como lo vinimos planteando y como lo vine planteando yo a lo largo de toda la campaña y cada vez que me ha tocado la posibilidad de poner sobre el tema y parece que redundamos siempre sobre lo mismo, sobre la falta de planificación, de un planeamiento urbano, de poner prioridades pero de empezar a proyectar y que el crecimiento demográfico en nuestra ciudad hace que esas medidas que tengamos que tomar sean de carácter urgente y prioritario porque analizando los datos estadísticos, la situación actual marca que el 30% de los vecinos de General Rodríguez tienen cloaca, que el 30% tienen gas natural, que el 20% y 25% tienen agua corriente y ni hablar de los problemas de las calles, de la falta de redes viales en condiciones que permitan a los vecinos transitar libremente. Bueno, todas esas cuestiones hacen a que hay una problemática en nuestra ciudad que tiene que ver con obras básicas de infraestructura, obras básicas de saneamiento como es cloaca y como es agua, que son obras prioritarias, que hacen a la higiene personal, que hacen a aquellas condiciones que tienen que ver con la higiene ambiental. Entonces, bueno, en ese punto y en ese sentido tenemos que empezar a planificar cuáles son las obras que hacen falta a nuestra ciudad y el paso fundamental, y lo vuelvo a reiterar, es proyectar y planificar nuestra ciudad para el futuro. Bueno, acá hay que empezar a poner propuestas, más allá de las diferencias personales, digo, de las diferencias políticas y partidarias que podemos tener cada uno de nosotros, tenemos que de una vez por todas poner por encima el interés general, por encima del interés partidario que podemos tener, o de las diferencias partidarias, de las diferencias políticas que podemos tener, hay que poner encima de todo eso el interés de General Rodríguez, porque es la única forma por la cual nosotros vamos a empezar a encontrar soluciones para que nuestra ciudad empiece a encontrar un rumbo y a todo esto que venimos hablando y quizás se haya venido repitiendo a lo largo de muchos debates, en la historia de los debates acá, en este prestigioso centro y en esta prestigiosa casa de estudio, pero que nunca hemos llegado a poder empezar a plasmar la solución. Nosotros planteamos, y yo como hoy integrante de la minoría dentro de la lista del Frente para la Victoria, porque sí es cierto que comparto lista con Gastón Domínguez, sí es cierto que comparto lista con Gonzalo Graña, pero no, con Gonzalo Graña, sí, pero no es menos cierto que yo jugué una interna a ese sector que fui opositor dentro de las primarias en la elección de paso y que el vecino de General Rodríguez con su voto nos colocó hoy manteniendo nuestra identidad, manteniendo nuestra disidencia y manteniendo nuestros pensamientos porque seguimos siendo los mismos que fuimos y que planteamos nuestras diferencias para plantear una interna el 11 de agosto, seguimos planteando nuestras diferencias y con la posibilidad que tengamos de entrar al Consejo Deliberante para plantear todo lo que nosotros veníamos diciendo a lo largo de nuestra campaña. Eso no quita y no quiere decir nada, sí quiere decir que uno es una persona y tiene un pensamiento individual más allá de los pensamientos que puede haber encolumnado dentro de una estructura partidaria. Entonces Darío Kubar, como Darío Kubar, como la persona Darío Kubar, tiene sus propuestas, tiene sus ideas y sabe de cuáles son las necesidades de nuestra ciudad, de cuáles son todo lo que nosotros venimos planteando a lo largo de este debate porque, si damos al caso, todos coincidimos prácticamente lo mismo y nos pasó en montones de debates y montones de charlas que nos hemos cruzado dentro de programas radiales o todos los programas que podamos entender, pero la realidad es que la solución la vamos a encontrar entre todos. Más allá de todo lo que nosotros podamos plantear, de todo lo bonito que podamos hablar, de todo lo hermoso que podamos decir, la solución de los vecinos de General Rodríguez, la solución de los rodriguenses, la vamos a encontrar los rodriguenses, con la responsabilidad que tengamos aquellos que ocupemos los lugares donde el vecino nos ponga, porque nos van a poner para que encontremos solución y dejemos de lado la disputa partidaria, la disputa personal y empecemos una vez por todas para trabajar por el bien de General Rodríguez. Por eso vuelvo a plantear que mi compromiso es trabajar por una mejor calidad de vida para todos los rodriguenses y empezar a poner, quizás me canse de decirlo, quizás no tenga resultado, quizás dentro de unos años diga que perdí el tiempo, pero por lo menos lo voy a intentar, por lo menos voy a plantear y el día que me toque estar en el Consejo Deliberante voy a poner sobre la mesa del Consejo Deliberante que empecemos a hablar de todas estas cosas y empecemos a debatir de una vez por todas el crecimiento de nuestra ciudad. Bueno, yo tengo el turno del candidato de León Confei y después sí vamos a tener otras preguntas. Bien, ¿qué referente a esto de planeamiento urbano o obra pública? Creo que hay que diferenciar la obra pública que viene muchas veces el presupuesto desde Nación, desde Provincia o qué es lo referido a lo que compete a la obra pública municipal. Creo que hay cosas que se pueden hacer que de hecho no se hacen. Por ejemplo, tenemos los asfaltos de General Rodríguez, que uno está a la vista, el que transita, el que anda, cada vez en peores condiciones y cada vez se van rompiendo más. Esto no tiene una solución mágica, pero tiene una solución muy barata. De hecho, hubo una donación hace un par de años atrás de una máquina de brea, para colocar brea, y la brea serviría precisamente para unir esas juntas y que el asfalto no se rompa más. Digo, hay soluciones, está, no sé si seguirá estando, puede ser que también haya desaparecido esta máquina. Esa es una de las cuestiones. Con referido a lo que es los barrios, creo que los vecinos y todos los que tenemos unos cuantos años de militancia, sabemos que el vecino sigue reclamando lo mismo. Calle, luz, sanjeo, eso es la obra pública, obviamente que lo puede hacer. Yo creo que hay que descentralizar, pero que se tome bien la palabra descentralizar, porque el actual gobierno municipal descentralizó y realmente hizo una confusión muy grande a la gente donde uno empieza un trámite y lo termina del otro lado. Creo que Rodríguez ha crecido mucho demográficamente, creo que con el corralón, conocemos acá municipal, y con lo que es Malvinas no alcanza, o Parque de la Argentina no alcanza. Yo creo que hay que proponer en otros lugares, obviamente, y descentralizar esto de la obra pública. Referido a la obra pública no puede ser que cueste 13.000 o 14.000 pesos esta falta de respeto que le llaman garitas de colectivo. Me parece que los rodriguenses se merecen, nos merecemos unas garitas de colectivo, por supuesto de materiales, que por supuesto con ese dinero se pueden hacer, y que no pase lo que pasó que tuvimos que lamentar. Otro de los problemas serios que hay que atacar, que viene en relación a lo que era pública, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque he tenido la posibilidad de presentar un proyecto en mi función, y el informe de hecho está dentro del Consejo Deliberante, para que alguien lo pueda seguir, que es la contaminación del agua en General Rodríguez. Todos los ojos de agua del distrito están contaminados, por materia animal, por materia química, por materia fecal y por arsénico. Ni hablar si nos vamos para el lado de mi rincón, que encontramos cromo, mercurio, bromo. Esto de hecho, el informe está dentro del Consejo Deliberante, debe estar archivado, pero bueno, creo que hay que proponer, y la idea es proponer políticas para este tema que está en serio. Sabemos que el arsénico, si se hierve y todo el mundo toma mate, o tomamos un té, nos vamos matando de a poco. Creo que es una bandera que creo que acá, Carmelo va a coincidir seguro, porque en esa época estaba, que fue con el problema de los transformadores, que creo que ahí fue una de las pocas veces que, sin bandería política, que creo que como acá manifestaba el compañero Cúbar, se trabajó muy asiduamente, entidades intermedias, la población, porque es una problemática seria. Hay mucha gente que no sabe que el agua que estamos consumiendo, de hecho, nos está matando, de a poquito. Creo que esto es importante resaltarlo, saberlo, y empezar a hacer políticas, y esto cómo se hace. obviamente hay empresas que contaminan, hay que ser mucho más severo, el Estado está para controlar a esas empresas, y cobrarles, y exigirles, multas que realmente duelan, porque después sabemos en la realidad cómo se arregla esto. Se arregla tras fondos, ven y mañana, hacemos esto, hacemos lo otro, una cuestión de amiguismo, y algunos después terminan pagando la campaña de otros. Más allá de las cloacas, la luz, tengo entendido que la red se va obviamente a ampliar, también tiene esto de la obra pública, contacto directo con lo que es obviamente el planeamiento urbano, hay más de 100.000 parcelas en el distrito de General Rodríguez, que todas tienen su dueño. Directamente el municipio ni sabe quiénes son los dueños, porque esto también uno lo ha planteado y sabe. Y otro de los temas fundamentales para redondear y no menor, y creo que con algunos de los que están acá en la mesa presente nos hemos hablado y está bueno llevarlo, que es el tema de la recolección de residuos. Esto también tiene que ver con el planeamiento urbano y con la basura cero y no enterrarla en el fondo, creo que son temas pendientes que rozan obviamente la salud, el progreso de General Rodríguez. Después de todo lo demás vamos a coincidir que la gente por supuesto necesita vivir mucho mejor y que las obras de asfalto que vengan, por lo menos que sepamos cuáles son las empresas para poderlas controlar y que no nos pase como el Bicentenario que van a quedar 500 viviendas, asfaltos partidos antes de ser inaugurados. Entonces me parece que acá es la labor del concejal que no es ni más ni menos que controlar el departamento ejecutivo. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos. Ahora vamos a generar otro...